El último elemento y definitivo en el proceso de planificación de un sitio web es el mockup. El mockup consiste en hacer un diseño gráfico con iconitos de cómo va a ser el resultado final de tu página. Es decir, es como si fuera un boceto del contenido que va a tener, cuál va a ser el aspecto final, pero sin ser totalmente específico y cerrado. Es decir, tú puedes dibujar por ejemplo, pues aquí habrá una foto, aquí habrá un texto y aquí habrá un vídeo. En responsive esto cambiará, será así, así, así. Esta parte de navegación será esta, esta y esta. Y esta parte tendrá estos contenidos. Aunque ya esto lo has planificado anteriormente en otro punto, en el mockup es el momento de llevarlo al papel y que se vea plasmado en un diseño. Este mockup, este diseño donde se puede previsualizar la jerarquía y el esqueleto final de la página, es el que necesitarán los programadores, el desarrollador, aunque si eres tú el que vas a hacer todo, pues será para ti, pero es el que necesitará para transformar lo que se ve en código. Así que esto es fundamental. Yo te dejaré en la descripción del vídeo un link de una página muy buena para hacer mockups online. Creo que se llama algo de ninja, no me acuerdo bien el nombre. Pero te lo dejaré en la descripción. Es una página muy buena. Puedes hacer mockups de todo. De aplicaciones para Android, para iOS, de páginas web, mockups, de aplicaciones para escritorio. Puedes hacer mockups para todo. Está genial. Y luego después te muestra el resultado definitivo que tendría en una pantalla, en una tablet. De verdad, muy buena. Hay que registrarse de manera gratuita, pero te permite cobrar tus proyectos. Así que está muy bien. Y de verdad, esto es muy importante. El mockup es importante. No te pongas a programar a lo loco. No te pongas a escribir por escribir. No comiences a tirar líneas de código y a definir ya las anchuras y los pixeles de altura que van a tener las cosas y cuál va a ser la imagen que van a tener como origen las etiquetas IMG. O sea, no te pongas a hacer esas cosas sin antes tener el mockup final porque eso te va a ahorrar muchísimo trabajo. No tendrás que volver a repetir las cosas. Visto esto, ya se acaban todos los elementos de planificación. Y ahora ya sí, hay que tirar código. ¡Suscríbete al canal!